Van a estar listos, allá le entregan el fuete al jinete de Time Traveler, listos. El juez atento, partida en el clásico, fundación de propietarios hípicos de Venezuela en su quinta edición. Rápidamente el raudo, ping pong por la parte interior con Calgary a pelear por el primer lugar. En el tercero, señor Indriago, en el cuarto, Moro de Oro. Al quinto viene Templario, luego pegado a la baranda interior, viene avanzando el caballo número tres, Time Traveler. Posteriormente se mueve por el centro, Moro de Oro con Willy Horton, Rob Hendrick, quedándose en el último lugar el caballo Pompeyo. Girando la primera curva, la curva de la veterinaria, en 24 segundos exactos, los primeros 400 metros, Calgary por fuera, insiste, ping pong por la parte interior. Están peleando la punta, cabeza a cabeza, salieron de la primera curva, están en la recta de las caballerizas, los 800 en 47, 4, insiste, Calgary por fuera, contra ping pong a diez cuerpos. En el tercero, señor Indriago, en el cuarto, Moro de Oro. Al quinto viene avanzando, Time Traveler, mejor apegado a la baranda interior, Templario, luego Rod Hendrick, Willy Horton. Y continúa Pompeyo en el último lugar, vienen así a terrenos de los 900 metros finales, ping pong dominando por dos cuerpos a Calgary, que insiste en la pelea para el segundo. Se acerca señor Indriago para el tercero, para el cuarto, Moro de Oro, que viene progresando y Templario pegado a la baranda interior. Desde el fondo, Time Traveler, también Rod Hendrick, seguidamente Willy Horton y Pompeyo último, en 72, 3, los 1200 metros. Templario por la parte interior, Moro de Oro por fuera, contra ping pong. Entran en la recta de las emociones, en el clásico fundación de propietarios hípicos de Venezuela. Moro de Oro por fuera, ping pong por el centro. Templario es un ferrocarril por la parte interior de la pista y pasó a dominar el clásico propietario hípico de Venezuela. Viene volando por el centro, el caballo Rod Hendrick en los finales. Templario dominando a la carga Rod Hendrick en la raya. Rod Hendrick sobre Templario en gran carrera. Tercero Moro de Oro, en el cuarto está entrando ping pong, luego arriba Pompeyo, Willy Horton, Time Traveler, señor Indriago y en el último Calgary.